...Juan Orlando Hernández Alvarado. ...por el secretario del despacho de desarrollo económico... ...Juan Orlando Alcacr... ...a todos muchas gracias por acompañarnos... ...el crédito... ...este tipo de instituciones que no se reducen... ...a que ustedes pueden salir... ...acar adelante... ...que unir que va a... Es un honor para mí estar al frente de muchas personas aquí... ...y les quiero agradecer mucho... ...por el apoyo que ha dado el gobierno... ...hacia muchos estudiantes del Instituto Sembrador... ...yo sé que aquí en esta institución... ...hay muchos estudiantes de escasos recursos económicos... ...y son muchos los sueños que ellos tienen en su mente... ...pero cuando el gobierno apoya a estos estudiantes... ...su motivación se alarga mucho más... ...y su conocimiento... ...se extiende al futuro... ...hay muchos estudiantes que viven una pobreza... ...pero yo digo que la pobreza... ...es mental... ...la pobreza se puede erradicar... ...cuando una persona piensa que... ...se propone a seguir adelante... ...y busca la educación... ...y yo sé que cuando... ...los apoyan el gobierno... ...ellos siguen adelante... ...y se esfuerzan mucho más... ...porque saben que en el futuro... ...no se va a poder vivir sin ningún título... ...porque la educación rompe límites... ...gracias... ...y hasta hace poco... ...marcado por la violencia y la corrupción... ...en una Honduras lastimada... ...por gente que no la ha amado... ...el sembrador contribuye... ...para que las personas que han sido golpeadas... ...por estos flagelos... ...hoy se levanten para dar testimonio... ...y que las circunstancias presentes... ...no detendrán... ...el desarrollo de sus vidas... ...forjando de esta manera... ...un mejor futuro... ...con esperanza... ...para dar soluciones a nuestra nación... ...y educar extraordinariamente... ...a la juventud del país... ...con la trilogía... ...Dios Patria Trabajo... ...como organización... ...estamos dispuestos a seguir impulsando... ...ahora... ...con esta alianza estrategia... ...con la presidencia de la República... ...la transformación de las familias... ...de sus comunidades... ...y vamos a avanzar juntos... ...con el país presidente... ...conociendo la propuesta del gobierno... ...de la República de Honduras... ...la cual promueve... ...estilos de vida mejor... ...y dignos para cada hondureño... ...el sembrador considera... ...que las oportunidades... ...para estudiantes... ...y familias... ...de escasos recursos... ...pueden ser canalizados... ...por el gobierno de Honduras... ...a través de sus diferentes programas... ...para que de forma conjunta... ...el sembrador y el gobierno... ...contribuyan... ...a el desarrollo de las familias... ...el sembrador ofrece a estudiantes... ...no privilegiados... ...de varios departamentos del país... ...quienes pueden vivir aquí en el campus... ...además de recibir... ...todos los servicios y beneficios... ...que reciben ellos... ...en el proceso... ...de formación integral... ...todo esto... ...como ustedes pueden ver... ...por obra divina... ...está alineado... ...a el programa... ...2020... ...que está impulsando... ...la presidencia de la República... ...muy buenas tardes... ...jóvenes... ...y también a los que... ...no son tan jóvenes como yo... ...un gusto estar aquí... ...nos atrasamos un poco... ...porque estuvimos en Juticalpa... ...esta mañana... ...lanzando un proyecto... ...muy interesante... ...de un gran potencial... ...juntamos... ...la banca... ...los productores de insumos... ...productores de maíz... ...el gobierno... ...es impresionante... ...como... ...le estamos poniendo... ...a través de la agricultura... ...contratada... ...la disponibilidad de... ...seiscientas mil... ...hectarias de maíz... ...a la gente... ...pero también... ...con un... ...potencial claro... ...porque al final... ...cada quien debe saber... ...que tiene la oportunidad... ...de ganar algo en la cadena... ...y no solamente unos... ...sino que todos... ...y además eso nos lleva... ...a lo que hemos dicho siempre... ...así como el país... ...necesita... ...invertir... ...en la seguridad... ...de las personas... ...y de los bienes... ...es decir invertimos... ...en temas como... ...policías... ...militares... ...inteligencia... ...para proteger la vida... ...de la gente... ...también la vida... ...se debe proteger... ...produciendo alimentos... ...y que lo produzcamos... ...aquí en Honduras... ...y obviamente que eso... ...para mí significa... ...un gran paso... ...el día de hoy... ...y... ...la cerecita... ...como dicen... ...en el pastel... ...de esta primera... ...parte del día... ...es... ...este evento... ...con ustedes... ...a propósito... ...señor director... ...y a todo su equipo... ...le manda salud... ...ana, mi esposa... ...que me acompañó... ...aquella vez... ...que ustedes nos recibieron aquí... ...fue un día muy... ...muy feliz para nosotros... ...porque tuvimos la oportunidad... ...de ver... ...cómo ustedes atienden... ...a gente que de otra manera... ...no hubiera tenido... ...la oportunidad de una educación... ...de primera... ...y ustedes jóvenes... ...tienen esa gran oportunidad... ...así como un grupito de niños... ...que miré allá... ...ahorita que me bajé... ...también a todos ellos... ...eso es algo... ...muy especial... ...no se encuentra... ...en cualquier lugar del país... ...o en cualquier lugar del mundo... ...muchos de los que han egresado... ...de aquí... ...hoy son personas... ...que replican... ...este modelo... ...y también replican... ...otras buenas cosas... ...que se aprendieron aquí... ...y eso... ...para mí... ...es altamente... ...edificante... ...en la construcción... ...del nuevo país... ...que nos merecemos... ...los hondureños... ...y hablando de edificar... ...yo tuve la oportunidad... ...también... ...así como... ...a estas... ...tres... ...grandes personalidades... ...que hoy... ...ya mencionaba... ...el señor director... ...que tienen ese... ...privilegio... ...de sacar... ...esas excelentes... ...calificaciones... ...y que están esperando... ...irse becados fuera... ...yo tuve la oportunidad... ...de ganarme una beca... ...para ir a estudiar... ...fuera de Honduras... ...y allá... ...cuando terminaba mi posgrado... ...resonaban en mi cabeza... ...las palabras de mi padre... ...que me dijo un día... ...hijo... ...nunca te sintas menos... ...porque yo tu papá... ...solo estudié hasta segundo grado... ...o porque anduve descalzo... ...a la mayor parte de mi infancia... ...o porque tu mamá... ...para sacar el cuarto, quinto y sexto... ...tuvo que caminar... ...hora y media... ...todos los días... ...porque en la aldea... ...donde nacieron mis papás... ...en la de mi papá... ...solo había hasta segundo grado... ...de ahí no había más... ...que estudiar... ...en la de mi mamá... ...solo había hasta tercer grado... ...entonces por eso... ...mi papá me insistió siempre... ...nunca te sintas menos... ...y me dieron una gran lección... ...cuando mi hermana mayor... ...y aunque ustedes la miren hoy... ...se mira más joven que yo... ...pero es mayor que yo... ...le tocaba ir al kinder... ...el gran debate en la mesa de la casa era... ...ajá... ...y aquí en el río grande... ...en la aldea donde nosotros vivíamos... ...que nacimos... ...no hay kinder... ...y decía mi papá y mi mamá... ...estos hipótesis tienen que ir al kinder... ...porque es una educación especial... ...importante... ...para comenzar con buena base... ...entonces nos llevaron a vivir a gracias... ...gracias la cabecera departamental de Lempira... ...el único kinder que había en aquella época... ...era en gracias Lempira... ...entonces dijo mi papá y mi mamá... ...aunque nos cueste... ...nos vamos a ir a vivir allá... ...pero estos hipótesis tienen que ir al kinder... ...cuando ya íbamos dejando a mi hermana... ...al kinder todos los días... ...un día dijo mi papá... ...bueno... ...este hipótesis Juan Orlando... ...algo se le va a pegar... ...si me lo reciben aquí... ...aunque sea de oyente... ...y en efecto se fue a hablar con la directora... ...Amalia Pineda se llamaba la directora del kinder... ...y le dijo... ...Profesor Amalita... ...recibame a Juan Orlando... ...matricúleme... ...no don Juan le dice... ...no puedo... ...no ve que este niño no tiene la edad todavía... ...está muy chiquito... ...y en eso había una señora... ...que estaba haciendo un salón... ...ahí en el kinder... ...y se le acercó a mi papá... ...y le dijo al oído... ...don Juan no lo matricule... ...está muy chiquito el niño... ...si usted lo pone a estudiar muy temprano... ...se le va a secar el cerebro... ...y yo me asusté... ...y le agarré a mi papá el pantalón... ...así de esos niños... ...no sé si se han visto... ...y dije yo... ...yo que soy un poquito cabezón... ...¿qué me va a pasar si se me seque el cerebro? ...y ahora qué sabemos... ...que el ser humano empieza a aprender... ...desde que está en el vientre de la madre... ...entonces cuando yo terminaba mi posgrado... ...un examen de economía... ...era el primero de los 19 compañeros que terminaba... ...y a uno se pone como con nostalgia... ...porque ya no va a volver a ver los compañeros... ...yo sabía que me tenía que regresar... ...y me acordé de lo que decía mi papá... ...y dije ve... ...tenía razón mi papá... ...nunca me sentí menos con estos... ...compañeros míos... ...norteamericanos... ...gringos... ...todos más altos que yo... ...canches color... ...claro los ojos y yo... ...yo era más chiquito que usted... ...ahora... ...pelito parado y cabezón como usted... ...así era yo... ...nada más que a este caballero... ...se le asienta más el pelo... ...a mí no... ...yo por mucho un cuento que me echaban... ...siempre el pelito parado... ...pero ahí me di cuenta que tenía razón mi papá... ...me estaba graduando... ...en una de las universidades... ...dentro de las diez mejores universidades... ...de Estados Unidos en administración pública... ...no me sentí menos... ...por ahí siempre dijimos... ...que igual aprende el hijo del rico... ...que el hijo del pobre... ...lo importante es darle la oportunidad... ...al hijo del pobre... ...y por eso estamos aquí... ...esta es una gran oportunidad... ...para Honduras también... ...por eso con las becas... ...Honduras 2020... ...que no sabía yo que coincidía... ...con lo que ustedes ya habían definido... ...desde antes... ...porque en la vida hay que ponerse... ...planificaciones... ...que contengan metas... ...en actividades concretas... ...hoy finalmente entonces... ...empezamos una nueva etapa en Honduras... ...con una visión clara de futuro... ...ya no tenemos que seguir improvisando... ...los hondureños... ...eso nos ha hecho mucho daño... ...pero tenemos un sentido... ...hacia donde vamos... ...la agricultura... ...la producción de alimentos... ...es vital para el crecimiento... ...de nuestra economía... ...pero todavía más importante aún... ...es vital que los hondureños... ...produzcamos la comida que nos vamos a comer... ...y por eso estamos haciendo... ...este esfuerzo... ...pero ocupamos también... ...que nuestra gente se especialice en ello... ...y en ese sentido... ...lo que estamos haciendo aquí... ...es una alianza... ...aquí con Erasmo... ...presente... ...yo le digo que... ...se quede señor director... ...para que terminen de afinar... ...esa nueva etapa... ...de cómo nosotros vamos atendiendo más... ...porque... ...ustedes más bien nos facilitan el trabajo... ...de lo que andamos buscando... ...con la beca 2020... ...y es una educación de primera... ...y además... ...nos permite incluir... ...aquellos... ...hijos... ...de las familias que viven en Honduras... ...olvidar... ...que es lo que más me ha chocado a mí... ...y que siempre he protestado por ello... ...y ahora estando aquí... ...no me perdonaría nunca... ...no crear estos espacios... ...que permitan que ustedes tengan... ...la oportunidad que yo tuve... ...sin eso... ...probablemente no estaría yo aquí... ...entonces queremos... ...replicar estas oportunidades... ...y cualquier otro proyecto de estos... ...como estuvimos allá el otro día... ...en Los Sauces... ...se llama... ...que es una escuela también... ...para hotelería... ...impresionante... ...y así andamos buscando... ...esas alianzas... ...igual tenemos con... ...El Zamorano... ...igual estamos reestructurando... ...cinco... ...centros educativos... ...para la parte agrícola... ...en educación... ...media... ...en fin... ...estamos empezando algo... ...que nunca se había visto... ...así es de que cuenten... ...con nosotros... ...es más yo me siento... ...contento... ...agradado... ...de ver la calidad... ...de los que ya han... ...salido de aquí... ...el otro día andaba buscando... ...un par de muchachos... ...para un proyecto... ...que estamos haciendo aquí cerca... ...en Olancho... ...ahí les voy a mandar los... ...los requerimientos curriculares... ...ya eso es aparte... ...no ya es en la relación privada... ...pero quiero tener el privilegio... ...de tener gente de primera... ...que... ...ah muy bien... ...excelente... ...en fin... ...y aquí están ustedes también... ...en una zona de mucho potencial... ...el otro día... ...que vine... ...me hablaban de un paisano mío... ...de la campa... ...y me alegra mucho... ...que también mi gente... ...aunque vivamos... ...bien retirados de aquí... ...nos... ...beneficiemos de este proyecto... ...a todos los que han hecho posible... ...del sembrador... ...esta obra tan... ...monumental... ...yo quiero agradecerles... ...a toda esa gente... ...que para atrás participó... ...y a los que siguen... ...participando... ...y nosotros los hondureños... ...tenemos que... ...hacer mucho más... ...para potenciar... ...todas las oportunidades... ...que nos da... ...este esquema del sembrador... ...aquí le digo a los diputados... ...para que me le cuenten a los demás... ...que este dinero... ...que yo les pedí... ...que me pusieran para esto... ...como sólo ellos tienen la autoridad... ...de aprobar presupuesto... ...este dinero es sagrado... ...no me lo van a tocar para otras cosas... ...y los padres de familia... ...díganmeles ahí... ...que me le pidan a los diputados... ...que privilegiamos... ...este tipo de inversiones... ...el final... ...cuando ya lo miramos... ...en el contexto... ...de lo que estamos haciendo... ...el tema por ejemplo... ...de vida mejor... ...de la plataforma... ...para mejorar... ...los niveles de vida... ...de la gente más humilde... ...aquí están haciéndolo ustedes... ...y a nosotros... ...nos encantaría... ...que los egresados de aquí... ...nos ayudaran... ...ya en lo que es la parte... ...de mejoramiento... ...de producción... ...en el campo... ...a nivel de las familias... ...huertos familiares... ...especies menores... ...como cabras... ...cerdos... ...inclusive tenemos... ...una idea de... ...novillas... ...que nos puedan permitir... ...regresar... ...todo eso que se nos perdió... ...en el campo... ...gallinas... ...y luego... ...también allá... ...pegado al Salvador... ...tenemos una gran oportunidad... ...porque hay un mercado enorme ahí... ...que podemos estarle... ...vendiendo comida... ...y comida... ...procesada... ...luego tenemos que sustituir... ...todo ese montón de vegetales... ...y frutas que nos vienen de Guatemala... ...cuando podemos... ...producirla aquí... ...luego también el tema... ...de cómo educar a las familias... ...en el campo... ...para que tengan... ...un mejor nivel de vida... ...con las condiciones... ...que hay en el campo... ...estoy seguro que ahí... ...podemos sacar un enorme ventajo... ...a estas alianzas... ...y hay algo para terminar... ...que no tiene... ...no hay forma de... ...de cuantificarlo... ...es algo de un impacto... ...extraordinario... ...es el tema de ir moldeando... ...la parte espiritual... ...eso no tiene sustituto... ...Honduras ha sufrido... ...los últimos 20 años... ...de una descomposición... ...social... ...porque olvidamos la familia... ...los principios... ...los valores... ...eso es clave... ...en la construcción... ...de la Nueva Honduras... ...cuántas vidas... ...hemos perdido... ...por esa vorágine... ...de la violencia... ...y hoy es el momento... ...hay cosas... ...que no las vamos a arreglar... ...sólo con policías... ...militares... ...con las nuevas cárceles... ...con los pozos... ...uno, dos, tres... ...hay otra parte de eso... ...que no lo vamos a resolver... ...si no creamos las condiciones... ...otra vez... ...en la familia... ...en la comunidad... ...en el kinder... ...en la escuela... ...en el colegio... ...y ustedes lo hacen aquí... ...eso es lo que queremos... ...para todo Andorra... ...muy bien... ...entonces... ...como a mí me gusta... ...andar supervisando... ...siempre las cosas... ...y además... ...que me gusta aquí... ...porque... ...algo aprendo... ...cada vez que vengo... ...entonces vamos a... ...a venir... ...de vez en cuando... ...alguna vez... ...le vamos a avisar... ...director... ...otra vez le vamos a tocar... ...la puerta... ...para que nos deje entrar... ...pero... ...sí queremos... ...también después... ...proyectar... ...lo que ustedes... ...están haciendo... ...para contagiar... ...a otras instituciones... ...que lo hagan... ...en otros lugares... ...el país... ...así es que yo le doy... ...gracias a Dios... ...por esta bonita oportunidad... ...manos a la obra... ...y jóvenes... ...cuando ustedes ya estén... ...egresados... ...y en sus carreras... ...ya el señor director... ...y yo vamos a estar... ...jubilados... ...vamos a caminar despacio... ...un poquito más encorvados... ...aunque nos pintemos el pelo... ...vamos a estar ya ganosos... ...pero la mayor satisfacción... ...sería que ustedes... ...tengan un mejor nivel de vida... ...que el que nosotros hemos tenido... ...para eso estamos trabajando... ...y ustedes se van a encargar... ...de hacer algo mejor todavía... ...para sus hijos... ...y para sus nietos... ...para eso estamos trabajando... ...entonces en lo que yo... ...vamos a decir el día de mañana... ...hombre... ...valió la pena lo que hicimos... ...y ya cuando Dios nos lleve de aquí... ...que nos dé el chancecito... ...dos segundos... ...de revisar lo que hicimos... ...por este paso... ...por la vida... ...y que se note... ...que hicimos la diferencia... ...igual ustedes... ...con mucha más razón... ...porque llevan... ...una formación... ...muy especial... ...y que de ahora en adelante... ...no exista ya debate... ...alguno... ...si es necesario... ...si se da o no se da... ...que el gobierno esté presente... ...apoyando al sembrador... ...sino que de ahora en adelante... ...sea... ...permanente... ...y que no exista nada... ...que lo mueva... ...como cuando algo está tallado... ...en una piedra... ...así es... ...y así debe continuar... ...más bien... ...seguirlo potenciando... ...ya saben... ...que mientras yo esté ahí... ...aquí van a tener un amigo... ...un compañero... ...que les admiran... ...y que queremos que esto... ...se potencialice más... ...felicitaciones... ...muchas gracias... ...muchas gracias...